Bienvenidos nuevamente al Espacio en Armonía, una oportunidad para profundizar en nosotros mismos desde el árbol de la vida. Y hoy os traigo un tema fascinante, que es el retorno de las almas, la verdad sobre lo que muchos consideran reencarnación, y todo el tema de la rectificación, de la redención. Pero antes que nada, me gustaría mostraros un nuevo laberinto pétreo que he encontrado. No está demasiado lejos del anterior, ya os lo enseñé en varias ocasiones, y me intriga. Yo no sé quién hace estas construcciones, desde hace cuánto tiempo que están aquí, y viene muy bien para el tema que vamos a tratar, porque el retorno de las almas tiene que ver con el Gilgul, la rueda del retorno. Y esta rueda que tenemos aquí, que es como un laberinto, es más grande que la que os enseñé, pero más pequeña que otra que os voy a enseñar ahora mismo. Como digo, desconozco quién ha hecho estas interesantes construcciones. Los círculos pueden ser personas de la época moderna, quizás están involucradas con algún tipo de ritual, quién sabe. Pero prefiero pensar que provienen del pasado, quizás hace cientos de años. Fijaos qué maravilla. Este círculo es mucho más grande. Es un laberinto pétreo. Allá arriba hay otro círculo, es mucho más simple. Pero desde luego esto, quien lo haya hecho, conoce el arte de los laberintos, que se conocía desde la antigüedad, porque, como os he contado, esta existencia donde nos encontramos es un laberinto, una matrix, una matriz de la cual es muy difícil salir si tú no tienes la sabiduría adecuada, llamada el árbol de la vida. De hecho, un alma puede quedar atrapada y sus diferentes elementos, componentes, retornan en diferentes etapas. Incluso está ligada el alma a diferentes existencias a la vez, porque todo es simultáneo. Y esto lo vamos a ver hoy. Pero bueno, echemos un último vistazo a este laberinto pétreo y sin más, vamos a profundizar en el tema de hoy. ¡Gracias! Bueno, pues como dije, vamos a profundizar en el tema del retorno de las almas y la reencarnación que está muy de moda hoy en día. Aunque tenemos que ver que la mayor parte de concepciones sobre la reencarnación no son correctas. En primer lugar, porque en la naturaleza nada se repite del mismo modo, todo se recicla, hay variaciones, por tanto, lo que vuelve no vuelve igual. Tendremos que comprender qué es lo que retorna también. Y en esto podemos distinguir diferentes tradiciones. Antes de pasar a la tradición hebrea que tiene lo que yo considero que es la visión más completa y exacta de ese retorno, porque es algo que he vivido en mí mismo que otras personas han experimentado. Pero bueno, antes de pasar a eso, tengamos en cuenta que sobre todo en Oriente existe la creencia de que las personas pues tienen un alma, en la India lo llaman Jivatman, que tiene diferentes capas y que cuando la persona fallece físicamente, pues ese alma va a otra persona. Y bueno, esto en cierto modo explicaría por qué hay niños pequeños que tienen memorias de haber vivido en otras existencias, en otra persona. De hecho, hay demostración científica de que esto es así. Esto se ha hecho incluso con niños a los cuales se les ha hipnotizado y se les ha hecho regresión y muchos de ellos desde la edad de tres años incluso recordaban cosas y bueno, ha habido descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, se ha descubierto dónde estaba el arma de un crimen en algunos casos. Hay un caso de la India donde una niña pequeña recordaba haber vivido en una aldea contigua y efectivamente fueron a ver y todo lo que la niña describía estaba ahí y entonces ¿cómo se explica eso? Son estudios que se han hecho y que evidentemente demuestran que hay algo que retorna. El problema es que tenemos que matizar porque ¿qué es lo que retorna? ¿Retorna un alma completa? ¿Son memorias que pasan a la otra persona? ¿Qué es? Porque si son memorias entonces ya no es el alma lo que reencarno. Por lo menos el alma entendida como una persona íntegra, completa, un individuo. serían memorias paquetes de información. Por tanto eso hay que matizarlo. Pero claro, popularmente la gente entiende que la reencarnación es la vuelta de la misma persona. Y esto, como digo, en Oriente está muy arraigado. En Oriente incluso piensan que las almas de las personas pueden encarnar en animales, insectos incluso. también hay budistas que creen en la reencarnación y que a lo mejor evitan pisar una hormiga o matar un gusano por eso porque creen que un familiar podría estar en esa criatura lo cual es totalmente demencial. O sea, es ridículo. Aunque en la antigua Grecia existían dos nociones, una era la metempsicosis, es decir, la transmigración de la psique o de elementos de la psique a una persona o a un animal y también la metempsomatosis que es la transmigración de elementos corporales a una persona. De hecho, metem viene de metá que es trascender. Por tanto, podría haber un elemento físico que trasciende en otra persona. esto lo vemos en las familias, ¿no? Cuando dicen uy, ¿cómo te pareces a tu padre o cómo te pareces a tu abuelo? Hay elementos físicos que retornan. Esto, evidentemente, la biología lo explica con los genes. Pero también puede haber elementos psíquicos, la metempsicosis, que a veces se explicaban de manera graciosa. Se dice que Pitágoras en una ocasión escuchó a un perro y dijo que en ese ladrido del perro él identificó el quejido de uno de sus amigos. Lo cual es chistoso, ¿no? Pero bueno, puede tener algún elemento de verdad porque cuando una persona fallece su alma vital se suele separar del cuerpo y puede haber elementos que lleguen a parar a animales. Si la persona ha vivido una vida animal, si ha comido como un puerco, si ha sido un salvaje, pues evidentemente no ha desarrollado un ruaj, un espíritu o siquiera una mente espiritual. Entonces, claro, ha permanecido en el nivel animal y la naturaleza lo recicla todo, lo desintegra todo. Entonces, posiblemente haya elementos del alma animal que puedan llegar a parar a especies animales. Pero evidentemente ese no es el destino humano. Normalmente, como vamos a ver, hay elementos del alma que retornan a las personas. Pero claro, tenemos que ver qué tipos de alma hay, bajo qué condiciones reencarnan o retornan y también tenemos que darnos cuenta de que todo es simultáneo. La idea de pasado, presente y futuro no existe cuando estamos en el plano del alma espiritual, divina. Porque el tiempo, digamos, que existe, como ya hemos visto, como una ilusión de la mente que compara lo que vino antes y lo que vino después. Pero como ya hemos comprobado, en cuanto salimos del cuerpo y pasamos a la quinta dimensión, por ejemplo, a la cuarta dimensión, podemos ver diferentes secuencias del tiempo. Bueno, no digo que no haya un tiempo en la cuarta dimensión, pero es distinto. En la sabiduría hebrea lo llaman tiempo más allá del tiempo. Porque evidentemente hay algún tipo de alma, como el ruaj, el espíritu, que está contenido en el cuerpo astral, emocional, que experimenta un paso del tiempo, aunque es mucho más rápido. y por eso tiene que darse prisa en volver a un alma, volver a entrar dentro de otro cuerpo astral. Por eso tenemos que tener claro todo esto y es muy complejo, muy difícil explicarlo porque hay que asentar bases. Entonces, normalmente las personas cuando hablan de esto no tienen ninguna base y lo mezclan todo. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no todas las almas vienen del primer Adán que era un alma colectiva que existía abarcando no solo el plano físico sino otros planos. Había diferentes especies que tenían ese alma y algunas eran más desarrolladas que otras. Se dice que Adán tenía una estatura que iba desde las emanaciones divinas hasta la Tierra. Pues había un colectivo de seres. que podían caer bajo la categoría de Adán pero como se sabe pues se identificaron muchos de ellos con el plano físico. Entonces, cayeron y sus descendientes pues heredaron esa transgresión, esa Tara porque quedaron inmersos en este mundo físico donde hay pasiones regidas por lo que se llama energía de la serpiente. eso es lo que se llama la mordedura de la serpiente. Cuando te muerde en el talón quiere decir que te has encarnado físicamente. Ese es el código que se utiliza en viejas enseñanzas hebreas porque el alma que está encarnada es el pie y el cuerpo es el zapato. Entonces, si la serpiente te muerde en el talón quiere decir que tiene que ver con este mundo físico. y la serpiente es la consciencia de la Tierra lo que te ancla. Por eso quien está muy apegado a la Tierra no se puede elevar. No puede desarrollar cuerpos más sutiles que le permitan recibir más grados de alma. Esto ya lo hemos visto. Tenéis que tener esa base. Recordad que aparte del cuerpo físico podemos desarrollar un cuerpo almático que recibe un tipo de alma energética que mantiene al cuerpo vivo al cuerpo físico. Luego tenemos la posibilidad de desarrollar un cuerpo astral planetario y astral solar. El planetario nos permite recibir un ruaj emocional. El astral solar ya permite recibir parte de la Neshe Ma que es una mente espiritual que nos permite comprender. y hay un cuerpo mental más espiritual que podemos llamar Merkava que ya permite viajar por otros sistemas solares incluso porque es un cuerpo galáctico como decía. Y bueno aparte de eso hay un cuerpo primordial que pertenece ya a lo que es el último Adán el nuevo hombre que demostró el Mesías Yeshua Ishu el cual vino a donarnos ese tipo de nueva naturaleza donde ya no hay necesidad de retornar para reparar cortocircuitos. Entonces ¿por qué los elementos del alma están sujetos a un retorno? Bueno esto es una cuestión que ya existía incluso en el pensamiento cristiano de hecho en los primeros siglos había una noción muy popular conocida como la preexistencia del alma y esto duró sobre todo hasta el siglo VI cuando la Iglesia prohibió esa concepción pero como digo esto estaba ya en el pensamiento cristiano no solo en el pensamiento judío y la preexistencia del alma según orígenes es lo que explica por qué algunas personas tienen inclinación al bien o al mal de hecho en el blog os voy a dejar los textos para que lo veáis porque ha habido personas católicos que me dicen que que a lo mejor quiso decir otra cosa no los textos son muy claros el padre orígenes conocía esta sabiduría que es evidente es decir él decía que la inclinación de las personas tiene que deberse a una preexistencia del alma que las hace virtuosas o pecaminosas hay personas que ya vienen con una inclinación al mal esto no lo podemos negar hay niños que son muy rebeldes y otros que son muy dóciles los bebés no tienen la misma personalidad entonces ¿cómo se explica eso? ¿son solo los genes o hay algo más? claro evidentemente esto a la iglesia no le gustaba y en el siglo VI Justiniano y Teodora que eran los emperadores pues decidieron eliminar esta idea incluso cuando era defendida por el papa de aquel entonces que fue perseguido se le obligó a firmar un escrito en un concilio para negar la existencia de la preexistencia del alma y él dijo que no que no iba a firmar ese escrito se le metió en la cárcel incluso y cuando salió de la cárcel se escapó logró escaparse esto os lo dejo en el blog porque no quiero meterme con todo el asunto pero es historia y la razón que daban los obispos para negar la preexistencia del alma es que si un alma preexiste antes de llegar quiere decir que es inmortal y que en cierto modo no necesita a Cristo porque antes no había Cristo según ellos no había venido Cristo lo cual es negar la enseñanza de Pablo porque en Corintios 10 dijo que la roca que seguía a los israelitas en el desierto era el Mesías en cuanto Cristo tal y como lo entienden los cristianos no es lo que se entiende por Mesías en la verdadera sabiduría por eso a mí no me gusta hablar ni de Cristo ni de Jesucristo son concepciones eclesiásticas que niegan completamente la verdad por tanto qué sentido tiene mantener la mentira cuando tenemos la verdad si quieres hablar en griego di Cristo ungido pero tradúcelo ungido de conciencia las personas están ungidas con cierta luz hay algunas que tienen al Cristo pero quizá no tienen al Cristo Jesús que era otra noción de Pablo todo eso hay que entenderlo porque Jesús viene de Yeshua que significa salvación por medio del alma divina que ya tiene la rectificación de los seis elementos del alma que fueron manchados en la caída las seis sefirot gesed geburah tiferez or netzah yesor si os dais cuenta son seis que tienen que ser unidas a una séptima que sería pinah la comprensión por eso hay almas que están rectificando su corazón la misericordia su capacidad de restringir geburah la belleza interna porque la tienen oscurecida su capacidad de vencer los obstáculos netzah en fin todo esto forma parte de una enseñanza que está ahí en las escrituras cuando se dijo por ejemplo trabajarás seis días y al séptimo descansarás el alma heredada de Adán está manchada y tiene seis esferas que tienen que estar rectificadas dentro de lo que es el alma del viejo Adán heredamos seis esferas emocionales manchadas incluso hay algunas que tienen algún componente mental y eso está en el mismo código de la palabra Yeshua lo cual no se puede comprender si nos centramos en latinajos como Jesucristo o Cristo eso en latín no significa nada en griego bueno podemos profundizar un poco más pero mejor irse al hebreo porque es lo que contiene la esencia de esta enseñanza y esto no es judaizar hacerse hebreo no hebreo como ya dijimos en el vídeo anterior viene de Ibrí incluso Ibrá en arameo que tiene que ver con los que vienen de más allá los que vienen del árbol de la vida a sacar el alma atrapada en el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo pero claro todo esto fue ocultado por instituciones no solo la iglesia romana sino también los doctores de la ley judía no solo los fariseos sino también otros como los saunceos de esto pues se hizo eco Yeshua en su tiempo ya lo denunció él vosotros doctores de la ley que os habéis apropiado de las llaves del conocimiento Cleistes Noseos en griego Gnosis en griego significa Daat que es la unión de Jokmá y Biná sabiduría y comprensión pero en el árbol de la vida es Daat Elión el conocimiento elevado porque Daat puede estar manchado también de hecho muchas enseñanzas gnósticas tienen elementos de falsedad porque lo mezclaron un poco todo con enseñanzas de oriente pero bueno hay también elementos de verdad en el gnosticismo por eso no todas las enseñanzas gnósticas están ajustadas a lo que dijo el Mesías ni siquiera muchas enseñanzas del misticismo judío porque normalmente se niega que el Mesías ya llegó en lo que es su aspecto de liderazgo de la cabeza entonces falta el cuerpo del Mesías que ha venido encarnándose más y más durante los últimos dos mil años pero claro todo esto lo negaba la iglesia romana porque en la doctrina católica el Mesías es un hombre que es la encarnación de Dios entonces tú tienes que creer en él y de algún modo recibir lo que dicen recibir a Jesús que te posee te tiene que poseer pero no tiene nada que ver con desarrollar tu alma con una espiritualidad divina eso lo consideran una herejía lo cual es curioso cuando el Mesías dijo yo soy la vid y vosotros las ramas yo soy la luz del cosmos y vosotros la luz del cosmos es decir cuando estás en el Mesías ya no eres un humano caído eres una extensión del Mesías otra cosa es que seas capaz o no de manifestar esa inteligencia si eres capaz de manifestarla puedes corregir los aspectos del alma y ni siquiera tendrías que volver podrías completar tu desarrollo en una existencia o en varias a la vez porque el alma está ligada a varias existencias a la vez pero bueno el caso es que la iglesia romana negó la preexistencia del alma que defendía orígenes para poder seguir defendiendo su idea del Mesías decían que las almas no podían venir de otras existencias porque son pecadoras y las almas pecadoras pues no no pueden sobrevivir como dice la escritura el alma que pecare morirá pero claro hay varios tipos de alma hay varios grados del alma entonces ¿qué es lo que retorna? esta es la cuestión la Torah tiene un pasaje que dice el yudje babje y el verbo existencial perseguirá la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces ¿cómo se explica esto si en otro pasaje se dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres? a esto ha habido sabios hebreos que se han pronunciado y lo han explicado por ejemplo el Arisal Rabí Isaac Luria explicó el tema de la reencarnación y su discípulo Jaim Vital escribió Gilgul Aneshamot la rueda de las almas que es el término correcto rueda de las almas lo cual implica un ciclo de retorno pero que no es un alma que sale de un cuerpo y se mete en otro esto es muy difícil de explicar pero voy a intentarlo digamos que lo que retorna son partes no rectificadas que tienen que ser purificadas porque están manchadas pero el alma tiene diversos grados la Neshema es el grado mental el Ruach es el grado emocional y el Nefesh es un grado animal que habita en el cuerpo físico para comprender esto mejor os recomiendo la película El secreto del Soar donde podéis ver el proceso del Gilgul un alma que cobra conciencia en la época romana y se hace consciente de sus diferentes versiones en otras épocas en el siglo XVII en el siglo XIX en la época de los nazis y digamos su Neshema su mejor versión trata de contactar con él para despertarle pero no siempre es consciente él digamos que no entiende el proceso y se vuelve loco le llega a internar en un psiquiátrico pero esto es una descripción muy buena del proceso del Gilgul o sea el alma existe en todas esas encarnaciones a la vez no es que reencarne de una a otra sino que todas están ligadas y la Neshema va extrayendo la esencia de cada una para poder evolucionar pero esto es el viejo paradigma el paradigma del Gilgul digamos que esto no sería necesario con el alma divina que puede saldar todas las deudas en una encarnación digamos que puede tomar conciencia de todas las existencias que vive un alma simultáneamente y digamos reintegrarlas pero esto es otro paradigma un paradigma del nuevo alma digamos que por medio del viejo paradigma tiene que haber ciclos si no se completa un ciclo todo comienza de nuevo por eso en la tradición hebrea no hay la noción de un alma que sale de un cuerpo y entra a otro lo que vuelve es una esencia que necesita ser reformada rectificada de hecho esto puede tener lugar a diferentes niveles como ya he dicho todo es simultáneo el pasado el presente y el futuro existen a la vez por tanto no hay una reencarnación al futuro como dicen muchos ni al pasado lo que hay es un colectivo de vidas que existen a la vez y que están conectadas porque todo es una línea causal entonces lo que yo soy hoy depende de lo que otros fueron antes y mi alma y mi alma la que he heredado de Adán por ejemplo está conectada también a diversas personas del pasado de diferentes épocas cada uno tiene un ciclo distinto esto se llama Gilgul ciclo entonces lo que yo hago hoy depende de lo que otro hizo en el pasado y la esencia que yo tengo hoy la he heredado de ese otro pero como digo es la esencia del viejo Adán y tiene diversos grados entonces no todo el mundo tiene el mismo grado de desarrollo una persona puede tener solo un grado animal sin embargo eso viene de Adán hay una esencia que hemos heredado del cuerpo de Adán y que tiene una serie de cortocircuitos porque cuando una inteligencia espiritual se encarnó en el mundo físico cayó de su nivel y se manchó con pasiones entonces esa esencia de vida que tenía Adán la cual formaba parte de lo que llamaban su cuerpo Eva pues tiene que ser rectificada porque venía de la vida de hecho se dice que al principio la esposa de Adán no era Eva sino que era Jaya esto lo dice la cábala hebraica y Jaya es vida o sea Adán tenía una vida que formaba parte de su cuerpo astral él tenía un cuerpo espiritual no tenía un cuerpo físico pero podía habitar en el mundo físico por eso era un ser anfibio de dos vidas podía vivir en el mundo espiritual y en el mundo físico ¿y cómo se explica esto? porque era un ser espiritual no era un ser físico es decir era un ser anfibio espiritual de hecho yo pienso que esta es la razón por la cual algunas tradiciones como la sumeria representaban a los primeros hombres los Adapa con un cuerpo de pez y piernas de hombre y brazos de hombre y también cara de hombre porque ellos venían de las aguas dimensionales y cruzaban a este mundo y podían interactuar con él y esos eran los famosos Adapa que enseñaron la civilización a los hombres primitivos y los Adapa eran enviados por Enki de hecho yo pienso que Adapa es una extensión de Enki no es algo distinto ya he hablado de esto Enki era un tipo de humanidad que tenía la misión de bajar el cielo a la tierra pero trasgredieron las leyes en fin no quiero extenderme demasiado ahí podría dar muchas más pruebas porque Enki está vinculado por ejemplo a ciertos rasgos físicos del ser humano como por ejemplo los ojos azules a Enki por ejemplo se le conocía como Enki de ojos claros ese era su epíteto y se sabe que los que heredaron los ojos azules venían de los ángeles caídos por ejemplo y hay estatuillas en todas partes del mundo con unos seres bajitos que eran seguramente rasgos que venían de aquellos Adapa que eran enviados por esa inteligencia Enki por eso muchos pueden asociar Enki a los ángeles caídos lo cual no estaría lejos de la verdad pero ¿cómo se relaciona eso con la caída de Adán? yo pienso que tiene relación porque Adán en la mitología sumería es Adapa y como digo hay almas que descienden de aquellos seres por lo tanto tienen elementos de su alma quiere decir que todas las personas descienden de Adán no exactamente esto digamos que nos pone en sintonía para poder comprender por qué unas almas descienden de Adán y por qué otras no hay diferentes tipos de almas se dice que hay almas nuevas que provienen de la emanación divina de Hatsilut y que son digamos la esencia del nuevo Adán había un viejo Adán una vieja inteligencia que abarcaba diferentes especies y luego Yeshua inauguró una nueva genética que se llama nuevo Adán entonces hay almas nuevas que hemos recibido aquellos que comprendemos en parte la enseñanza del Mesías y ese alma adicional no está sujeta a ningún tipo de deuda de karma como dirían en Oriente no tiene que retornar para pagar deuda pero sí que se puede conectar a diferentes existencias a la vez ahora luego hay almas que estaban contenidas en Adán y que cayeron entraron en un ciclo y se han ido fragmentando más y más de hecho se dice que al principio Adán eran 600.000 almas cuando cayó y luego se fue fragmentando y cada una de esas fragmentaciones pues ha ido encarnándose pero no en el mismo grado porque como he dicho hay un grado vital otro emocional y otro mental luego habría dos más pero esos no están sujetos al Gilgul porque son los que te sacan el grado de Hayá de vida y de Akira que ya es la conexión con la unicidad divina que es lo que logró Yeshua por eso logró rectificar su Neshema su Ruach y su Nefes ahora hay personas que han heredado una parte del alma de Adán pero como digo no heredan todo el alma digamos que hay secciones fragmentos esto a veces se compara a una llama que enciende otra llama entonces no es que sean partes es que son reproducciones de aquel alma de Adán si yo tengo una vela y enciende otra vela son la misma llama no es otra llama pero tiene la misma esencia por eso que es lo que reencarna reencarna una esencia no la misma llama hay personas que a lo mejor no tienen un tipo de alma que cayó hay personas que tienen un alma que está contenida en la parte de Adán que no cayó porque hay una parte que cayó y otra que no cayó y hay otras personas que descienden de lo que se llaman las almas Caín-Abel Abel es el soplo de conciencia Caín era un tipo de alma más animal que mató ese soplo de conciencia y ese dualismo de alma lo han heredado muchas personas la mayor parte de personas tienen ese tipo de dualismo incluso seres que llaman extraterrestres descienden de Caín-Abel aunque no son muchos de ellos extraterrestres mienten dicen que son extraterrestres pero muchos de ellos han surgido aquí en la tierra entonces para que veáis los diferentes tipos de alma están las almas nuevas el nuevo Adán están las almas viejas que cayeron y que entraron en un ciclo de retorno hay almas viejas que no cayeron y que muchos las consideran nuevas cuando se encarnan dicen oye es una alma nueva bueno no es que sea nueva es que nunca se había encarnado antes y luego están las almas que pertenecen a los mundos de Beria Yetzirá y Asía es decir que son almas espirituales a lo mejor tienen un soplo pero no descienden directamente de Hatzilut como si descendía Adán el primer Adán como he dicho tenía Jaya esa vida divina que venía de Hatzilut y era su verdadero cuerpo pero lo perdió se quedó desnudo y de él descendieron otras almas que han quedado desligadas pero esto no quiere decir que no puedan ser rectificadas no quiere decir que no puedan ser reintegradas al árbol de la vida a Hatzilut y a la Bancatmón que ya sería el hombre primordial pero es un grado de desarrollo que implica pasar por la piedra del Mesías como se dice no es posible reintegrarse al árbol de la vida si no es pasando por la inteligencia del Mesías que es un amor primordial una vida sin mancha una conciencia integral y una serenidad como siempre digo al final de modo que cuando hablamos de retorno de las almas y de reencarnación tenemos que tener en cuenta que todo esto opera a diversos niveles diversos grados una persona puede tener el retorno de una esencia nefesh que viene de sus ancestros de hecho esto se ve en las familias cuando dicen esa persona se parece mucho a su abuelo y tendría que ver con la metensicosis y con la metensomatosis de los griegos pero como veis lo que vuelve es un tipo de patrón y es un patrón que tiene que ser corregido porque si no la naturaleza lo coge y lo vuelve a meter en otro cuerpo esto es lo que se llama el retorno del nefesh y el otro día una persona me preguntaba que por qué en su familia muchos nacen el 5 de enero y yo le expliqué que tiene que ver con un kilgul hay algo que no se ha corregido y que vuelve una y otra vez para ser corregido entonces la persona que tiene esa oportunidad puede sanar todo un árbol genealógico lo que nuestros ancestros no pudieron corregir por la razón que fuera nosotros podemos quiere decir que somos la reencarnación de nuestros ancestros en cierto modo sí pero también somos más que nuestros ancestros porque tenemos un alma que puede ir más allá no sé qué tal se estará escuchando ahí viento pero bueno voy a tratar de evitarlo lo más posible por eso hay tantos corpes disculpad si es así trataré de hablar más claro ahora como iba explicando puede haber personas que tengan un mayor grado de desarrollo por ejemplo quien haya desarrollado un ruaj un espíritu emocional quiere decir que ya tiene un cuerpo astral emocional que tiene una mayor comprensión de conciencia distingue bien entre lo que es correcto y lo que no no se deja llevar por las pasiones animales y no son tantas las personas que han desarrollado ese ruaj hay muchas personas que son completamente animales tienen una inclinación salvaje y pueden matar sin remordimientos quiere decir que tienen una ausencia de alma bueno a lo mejor tienen un alma animal pero no un alma espiritual que ya puede distinguir yo diría que los psicópatas tienen una esencia vital que les mantiene vivos físicamente y luego cuando fallecen esa esencia puede ir a otra persona de hecho el Mesías dijo que no hay que matar a los malvados porque su espíritu puede salir y meterse en otro quiere decir que puede haber una esencia más o menos espiritual pero que sea malvada y bueno hay personas malvadas que tienen un mayor desarrollo que tienen ruaj y que el ruaj está torcido incluso puede haber personas malvadas y esto ya es muy diabólico que tienen hasta un tipo de Nesema una mente un cuerpo mental que les permite recibir cierta comprensión pero esa comprensión no es divina no es la mente divina y suelen ser brujos ocultistas personas que conocen bien la magia negra y alguien que esté sometido a ese tipo de prácticas y que haga daño no penséis que se va a escapar tan fácilmente hay un Gilgul específico para esas personas en la Iglesia Católica dirían que va al infierno pero bueno ahora el Papa Francisco dice que no hay infierno entonces ¿qué pasa con esto? bueno en la enseñanza hebrea hay un retorno el que la hace la paga ojo por ojo diente por diente ¿es un castigo? no es la naturaleza causa y efecto si una persona tiene un Ruaj o una Nesoma y es diabólica pues posiblemente vuelvan a ser ligada a un cuerpo a lo mejor con una tara física puede ser una persona que nazca con un brazo amputado o en silla ruedas o con una enfermedad muy grave esto explica porque hay niños pequeños que nacen con taras y digamos que están rectificando al alma de un malvado pero esto es digamos el modo de la naturaleza el modo en que la naturaleza actúa aunque bueno según la tradición hebrea hay algunas almas tan puras que deciden vincularse a personas que tienen algún tipo de tara psíquica no física psíquica pueden ser niños con síndrome de Down o con autismo pero en realidad son almas de profetas que tienen que estar protegidas y que son almas que vienen a corregir a alguien que vienen a dar una lección entonces un niño con síndrome de Down por ejemplo puede estar ayudando a los padres a manifestar amor respeto digamos que yo conozco a personas que les ha cambiado la vida después de tener a un hijo con síndrome de Down o con autismo por eso muchas veces hay que distinguir entre lo que es la persona y el alma el alma puede vincularse a pero no reducirse a esa persona de hecho el alma vive varias existencias a la vez el alma no es una persona el alma es un colectivo de personas por así decirlo porque es una esencia que está vinculada a varias personas de hecho hay lo que se llaman almas vinculadas a las personas y luego está el sobrealma el over soul en inglés y es porque todo es como un árbol en un árbol hay un tronco común una raíz común luego hay ramificaciones en esas ramificaciones hay ramificaciones más pequeñas y luego hay extensiones más pequeñas que pueden venir de dos en dos y esas ramificaciones últimas es lo que se conoce a veces como almas gemelas almas hermanas también dicen en la tradición hebrea hay varios tipos de almas gemelas hay las almas que son camino a que te pueden ayudar a encontrar a esa otra parte pero claro no todo el mundo la tiene ese es el problema que puede haber un alma complementaria eso sí pero no un alma que forme parte de tu mismo alma porque si no tienes desarrollado tu alma más allá de cierto grado es imposible que puedas estar en otra persona a la vez ahora para los que queráis profundizar en eso daos cuenta de que normalmente las llamadas almas gemelas son o bien un ruaj que está con una neshema por tanto la neshema se manifiesta en una persona y el ruaj en otra porque se ha dividido el alma para digamos acelerar el proceso de desarrollo de rectificación o bien puede ser un nefesh ligado a un tipo de ruaj esto tiene que ver con la extisión de las almas tiene que ver con el Gilgul es decir si un alma no ha rectificado ciertas energías y finaliza su ciclo o sea muere físicamente digamos que ese alma queda vinculada a otro ciclo pero muchas veces lo que hace es partirse y una parte va al hombre y otra parte va a una mujer esto lo hacen para poder encontrarse pero como digo son muy pocos casos ya que tiene que haber un desarrollo por lo menos espiritual y el más intenso es el que ya tiene la neshemah porque ya puede estar vinculada a un ruaj lo cual quiere decir que cuando finaliza su ciclo y tienen que rectificar esas almas tienen que vincularse de nuevo a una persona que sea igual que ellas puede ser la misma versión yo por ejemplo he visto otras versiones de Fernando y he visto a Fernando morir en otra línea de tiempo y cuando digo Fernando digo Fernando como lo veis como yo soy ahora pero otra versión y para mí esa versión ya fue agotada pero puede haber otras opciones en las líneas de tiempo el alma puede elegir cierta persona que tenga las mismas características y que esté desarrollando ya el grado suficiente para recibir ese alma en ese caso tendríamos lo que se llama Ibur es decir no una encarnación como se suele decir sino una parte del alma que mora en otra persona que ya tiene un cuerpo mental o un cuerpo astral emocional por tanto un mismo alma puede meterse dentro de dos personas ojo no encarnarse no en el cuerpo físico se mete dentro del cuerpo astral o incluso el cuerpo mental puede haber un anesema un aspecto mental metido en el cuerpo mental de una mujer quizás y un aspecto emocional metido en el cuerpo astral de un hombre entonces si esas dos partes llegan a encontrarse pueden sentir una afinidad pero como digo esto es un Ibur es decir un acoplamiento una gestación y como ya he explicado hay dos tipos de Ibur está el viejo Ibur y el nuevo Ibur esto es muy complejo explicarlo porque claro si no lo has experimentado pues no no tiene ningún sentido ¿no? pero yo hablo desde la experiencia hablo desde lo que vivo en mí desde lo que he comprendido después de muchos años de estudio de investigación y de lo que es obvio por eso hay que distinguir entre lo que es el Gilgul de las almas y luego esa adición que es el Ibur nosotros podemos recibir un alma adicional que nos ayude a evolucionar pero podemos recibir el Ibur del viejo alma de Adán que está en su proceso de rectificación o bien podemos recibir el Ibur de la esencia del Mesías el Ibur del nuevo Adán el Ibur de Yeshua que es el que constituye ya nuestro auténtico yo el verdadero alma divina que es un alma adicional de ayuda en hebreo lo llaman Neshema Sheterah porque es la mente que viene como una ayuda lo que llaman la mente del Mesías pero también podemos recibir lo que se llaman las arras de casamiento que también recibe el nombre de Espíritu Santo y que es el primer grado de esa adición por ejemplo Pablo el apóstol decía que está el Espíritu Santo de la promesa y que es lo que te hace digamos elegible por así decirlo por esa otra parte a la cual él llamaba Cristo Jesús que es ya la esencia de Yeshua y es una mente divina que recibimos cuando hemos desarrollado ya el bebé divino que nos viene del Espíritu Santo pero claro esto la gente lo confunde los cristianos por ejemplo se piensan que ya es suficiente tener al Espíritu Santo pero eso es solo un comienzo es como ser llamado al altar pero si la persona fallece y no tiene desarrollada la mente de comprensión divina pues tiene que seguir en un siglo porque no puede rectificar no va a un cielo donde es purificado eso no es exactamente así porque puede tener pasiones muy fuertes en el cristianismo por ejemplo recibir al Espíritu Santo ya es suficiente y hay doctrinas que dicen que tú vas al cielo incluso si estás manchado dicen no, somos hijos de Dios pero somos pecadores entonces esto es una contradicción porque el hijo de Dios no puede transgredir la ley de la vida entonces si eres hijo de Dios eres hijo de Dios si eres parte de la dancaído eres parte de la dancaído no hay un término medio puedes tener una esencia divina como es el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo es emocionado es como una conciencia que te dice lo que hay erróneo pero no te permite cambiarlo tú puedes tener el Espíritu Santo y permanecer toda la vida viviendo miserablemente con remordimiento el remordimiento te viene precisamente del Espíritu Santo que es la conciencia el Ruach como lo llamarían en hebreo es un espíritu de santidad un espíritu emocional que te hace ver tus comportamientos erráticos pero para cambiarlo necesitas una ayuda adicional que es lo que se conoce como espíritu de verdad por eso en el Nuevo Testamento el Mesías aparece diciendo os enviaré al paráclito al ayudante que es el Espíritu Santo incluso al espíritu de verdad es decir distingue el Espíritu Santo nos puede enseñar muchas cosas pero no nos permite cambiarlas porque eso ya implica tener la mente que nos hace ver la verdad y la verdad os hará libres esta es la enseñanza del Maestro cuando tú tienes la mente del Mesías digamos que ya comprendes no desde la Neshema desde la mente del viejo Adán no estás sujeto a su Gilgul puedes cancelar al Gilgul porque Yeshua digamos que inauguró un nuevo Adán donde ya no hay Gilgul no hay retorno lo que hay es simultaneidad tú rectificas hasta Adán incluso porque corriges a todos tus ancestros hasta Adán pero eso es cuando estás manifestando al Mesías al nuevo Adán que ya no tiene manchas no tiene nada que rectificar ¿y quién lo recibe? pues quien recibe su enseñanza su palabra su comprensión pero esto implica un proceso de gestación Ibur de amamantamiento el genicá el genicá también puede ser alimento sólido que es lo que ya desarrolla la mente y esto es lo que nos integra al árbol de la vida que es ya nuestro verdadero ser donde podemos morar en lo absoluto en la realidad del Adán Catmón el Adán primordial que nunca cayó lo que cayó fue un tipo de humanidad que se hizo para digamos corregir ciertos errores de los mundos previos y se hizo como una especie de híbrido porque Adán era un híbrido el primer Adán tenía componentes de Achilut tenía componentes del mundo de la serpiente por eso cayó por eso podía vivir en dos mundos en el mundo físico y el mundo espiritual era un anfibios dos vidas incluso yo diría que no es una metáfora porque los humanos descendemos de los anfibios incluso los biólogos lo reconocen fijaos en nuestros dedos son palmeados como los anfibios no como los reptiles ojo los reptiles no tienen dedos palmeados una cosa es un reptil y otra cosa es un anfibio se parecen pero no son lo mismo la serpiente es un reptil por eso no es lo mismo la inteligencia reptiliana que la inteligencia anfibia digamos que están vinculadas pueden asociarse pero no son lo mismo por eso hay que tener mucho cuidado por ejemplo cuando se reflexiona sobre la mitología sumeria de Inki Alapa porque eso son inteligencias asociadas al pez curiosamente el mesías estaba asociado al pez también de hecho en griego había una palabra que era que era un acrónimo que era un acrónimo de jesús cristo ceo y yo soter el redentor soter hijo de dios ungido de salvación que era una referencia al mesías el cual era pescador de hombres porque era pescador a quien estaba pescando quien es el pez o el pececito que necesite ser salvado redimido esto os lo dejo para que reflexionéis y por ahora muchas gracias por escuchar dejo más información en el blog canto de realidad tenéis el link en la caja de información y como siempre sigamos abriendo espacio limpiando mente y corazón para la manifestación del nuevo Adán el mesías de salvación con el amor primordial la vida no alterada no manchada no fragmentada la conciencia integral y la senedidad dichosa infinita que nos haga Colombema la esperanza en la caja y no que nos haga en la caja complemento